Les hablamos ahora de la foto que Robert Capa tomó en el año 36 en Entrevías. En esta ocasión, el bloguero detrás del Madrid desaparecido de Peña ha descubierto indagando en Internet nuevos datos sobre la publicación de la imagen, informa Miriam Soto. Se trata de un vídeo de hace 10 años procedente de un canal ruso denominado Antic Televisión. En él, el presentador, bajo la nomenclatura Libros Raros, explica esta obra de 1937 del reportero soviético que en varias ocasiones viajó a España como corresponsal del diario Isbestia. España está dividida en dos tomos. En uno se habla del proletariado español y en el segundo titulado No pasarán se centra en la guerra civil. En ese tomo aparece la foto de Peyronceli. José María Uría es portavoz de la Fundación Anastasio de Gracia. Fue reproducida a gran tamaño en una doble página, lo que para nosotros revela una vez más la importancia gráfica que tuvo para los editores esta fotografía. Pocos ejemplares existen de esta obra, pero se da la circunstancia de que entre los fondos de la Biblioteca Nacional de España existe uno que se puede consultar en su idioma original, el ruso.